Pachá, pregunta con respuesta rápida, Danilo, voy contigo, Danilo va o no va, Danilo está en una situación complicada, va o no va, Danilo no debe ir, pero tiene un compromiso político muy grande, Pachá, eso, todo, todo presidente tiene un compromiso político muy grande. Pregunta con respuesta rápida, Josecito Jacín de San Pedro, de Macoriza, asegura que hay gente libre, que él no está en el partido reformista, ¿se a dónde se dirige Josecito Jacín? Josecito Jacín no tiene futuro político en este país. Omega, está un letargo, después de la presentación de Omega en Puerto Plata, que fue todo un éxito, el fuerte Omega no tiene una planificación, no tiene una estrategia, no tiene un manejo, la gente lo siente lejos o a la Hazá se lo comió vivo a Omega. Todo lo que usted dice es la realidad, no hay plataforma, salió desposeído de una estructura, entonces naturalmente necesita un Montjuvere, una persona, un estratega que lo pueda manejar. Hay una situación de la farmacia Carol, que tiene un comercial donde aparece una joven con el pelo rizado y aseguran empleados de la farmacia Carol que ellos discriminan a personas de rizo y que hay una especie de contradicción comercialmente cuando muestran de una prevención sobre el corazón con una persona de rizo y no quieren empleados con el pelo rizado. ¿Qué pasa con farmacia Carol, señor Tavares? Eso es una locura, una locura de un empleado, pero no es verdad, farmacia Carol no puede tener una política de ese modo. Yo he visitado, no tengo comercial de esa empresa, pero descarto por completo que por un rizo de pelo vaya a descartar un empleado. Fefita la grande está abusando con este video mostrando al noviecito, hay una exageración de exposición o Fefita me quiere echar una vaina. Cuando usted dice noviecito, quiere como ponerlo en diminuto, es un celo desmedido que usted tiene, porque hace tiempo que Fefita la grande lo descartó usted y buscó un hombre. Entonces, tiene, tiene realmente, bueno, pero es que usted no puede decirle noviecito. Él dice que él me va a partir la boca. Primero, yo no soy un ciudadano común. Segundo, soy la figura máxima de la televisión dominicana y tercero y un ando solo y uno con cuatro guarudas. Miguelito, y tú eres hombre para darme golpe a mí. Imagínese usted un pleito, el pachado pelea con el novio por Fefita la grande. O sea, ¿ves que baila, eh? Señor Tabárez, ¿quieren joder a Reynaldo Paredes porque tiene un posicionamiento político de que vincularlo a los tucanos? ¿Quieren joderlo, Reynaldo? País, prepárense en esta semana que a Reynaldo Paredes le quieren echar una vaina. Fíjate una cosa, el éxito de los tres hermanos, yo diría, ha sido la envidia de muchas personas. Y esto hay que entenderlo. Reynaldo Paredes Pérez se preparó para el éxito. Es un hombre de ideas grandes. Se bueno. Extraordinario. Sinfrido, ese mío. Lógico. Vea, Caidic, esta banda de narcotraficantes que llegaron de Puerto Rico y que el DNI no sabía nada. Le están poniendo más de la cuenta también a eso. Le están poniendo más de la cuenta. Es verdad que hay un grupito aquí en República Dominicana, pero ahora quieren convertir eso como que son monstruos que llegaron a República Dominicana, sicarios. Y que compran cadáveres o gente para echársela a los cocodrilos y cuantas vainas más. Es decir, cada cierto tiempo estamos creando aquella fantasía de mano blanca. ¡Ay! Están aquí. Que se le acaba en Santiago el reinado a Abel Martínez porque el pueblo le pide a Nena, en memoria de Monchi Rodríguez, que asuma la candidatura a la alcaldía por el PLD. ¡Nena! 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 En memoria de Monchi Rodríguez! ¿Para quién es Nena? ¿Quién es Nena? La esposa de Monchi Rodríguez que falleció. Oye, pero usted no tiene... La viuda. ¿Y la política se hereda? O sea, la mujer suya puede coger el programa. Conducir el programa. Es así.